La calle no ha dicho, que soy un ángel con colmillos. Déjame decirte, Jorge Posada, que me ha super encantado tu canción, Un Ángel con Colmillos, una canción que refleja vivencias, tu mundo, lo que eres tú en sí. No te olvides que desde aquí desde Inglaterra estará esperando el libro, El secreto de la casa. Atentamente, Tania aquí.